Yo aumente con La Lupita, nos acompañan hoy Héctor y Lino de La Lupita, nos enteramos de que va a haber una gira, que va a haber algo, porque ya acá la banda estaba como que extrañando a La Lupita, como que no se veían por muchos lados. Todo el año pasado estuvimos tocando y hay planes de hacer un par de giras, una aquí en México y otra en Estados Unidos, entonces se adelantó un poquito los planes para hacer el disco nuevo, entonces estamos en ese proceso de hacer disco y de ir a tocar. El 16 y 17 de febrero, justo en la semanita después del Día del Amor y la Amistad, celebramos la anticursilería con rock and roll, incendiemos los corazones, vamos a sabotear a los vendedores de rosas, vamos a destruir todo eso que tiene. No, no es cierto, la verdad es que estamos muy contentos porque teníamos ganas de hacer un concierto en el DF, el último en forma fue el de los 18 años, hicimos el Teatro Metropolitan y queremos guardar un espacio similar o una celebración similar para fin de año cuando se cumplan los 20 años de La Lupita. Entonces, entonces, antes de grabar el disco queríamos hacer algo como íntimo, cálido, apapachador que es el Imperial, dos días en el Imperial y caben, pues no sé, es un lugar donde estás codo con codo con la gente y teníamos muchas ganas de hacer estos conciertos, Están invitadísimos, ya están a la venta los boletos y van a poder escuchar algunas versiones que no tocamos usualmente en los conciertos, alguna canción nueva, algunas canciones nuevas y los esperamos ahí. Y también vamos a estar haciendo con la gente que vaya al concierto, va a haber firmas de autógrafos, va a haber convivencias, van a poder convivir con la banda, además de la cercanía, la hora del concierto, porque el lugar es muy chiquito, tienes a la gente aquí, Pues también queríamos que hubiera ya, aparte del concierto, pues también otro tipo de contacto, responder directamente con la gente que va ahí, pues inquietudes que tienen con respecto al nuevo disco, con todo lo que ha pasado. Y sí, vamos a estar haciendo todo esto, porque te digo, nos queremos cargar ahora sí que de cariñito, buenas vibras y buenos recuerdos para llevárnoslos al estudio y plasmarlos ahí en las nuevas rolas. ¿Qué nos depara en el nuevo disco? Muchas rolas buenas, bailadoras, emocionantes, queremos cosas con ímpetu, con impulso, pero también queremos cosas sencillas, queremos canciones, no queremos nada así como súper elaborado y esto queremos agarrar esta onda de hacer canciones sencillas, pero que tengan un buen punch, que tengan un buen impulso, un buen drive para que sean, en cierto modo, por lo menos musicalmente propositivas. Obviamente los temas de Lupita pueden variar desde cosas muy trágicas hasta cosas muy simples, pero siempre hemos estado al tanto de que pues también somos un grupo que hace canciones, entonces queremos respetar esa parte y hacer rolas, buenas rolas, bailadoras y cantadoras. ¿Algún invitado especial habrá ahí en el disco? No hemos pensado todavía en eso, cuando han aparecido ángeles en los discos, gente que comparte música, ha sido de repente, han sido apariciones literalmente, hemos tenido el honor y el gusto de tener, no sé, a Fito Paez, a, no sé, a gente, a Phil Manzanera, bueno, ¿sabes qué es curioso? Que muchos de los chavos que están viendo esto y que lo van a ver en internet, dicen, puta, ¿quién es Phil Manzanera? ¿Quién es? Nunca he oído Fito Paez, ¿quién es la Lupita? ¿Es un grupo nuevo? Es muy cagado saber de que no todo mundo se tiene que saber la historia de la música, ni los nombres, ni los santos, ni las señas, y que, no sé, a lo mejor si se sube un día, o se echa un coro en el disco, en la talia la furcada está increíble, o por decir algo, ¿no? Creo que planear con maña, así, vamos a hacer una junta de marketing para ver qué puede convenir, pues no lo haríamos, ¿no? Pero alguien aparecerá, seguro. Un fenómeno que se está dando, ¿no? Que, o sea, la Lupita, pues acá, la escuchábamos nosotros acá, los que ya le tiramos a los 30, pero de unos vives latinos para acá, como que, la banda, como que empezó a escuchar bandas que no les tocaba de su generación, ¿no? Claro, que esa es la maravilla que tiene el rock, ¿no? O sea, yo nunca pudimos ver a Led Zeppelin, ¿no? Cuando yo nací ya se había muerto Jimi Hendrix, ¿no? Pero conoces la música. Entonces, creo que lo importante es eso, como saber de que hay una historia y que hay cosas que vale la pena escuchar, no lo digo por la Lupita, pero sí por esas ganas de descubrir música, ¿no? Buscar información. Y pasa, justo ayer estaba viendo a una banda que se llama Dillans, Dillans, que es una banda de chavitos de Monterrey que oscila entre los 13 y los 17, 18 años. Y esta banda hizo un cover de Ja Ja Ja, de la Lupita. Es una chava donde hay una chica cantando, cuatro chavos tocando y cantando, y les quedó increíble la canción. Y estaba viendo un video de ellos en la arena Monterrey, creo que se estaban abriendo la Poison o a Motley Crue o a alguien así, y a mí me daba mucho gusto porque a fin de cuentas el rock con intensidad les pega a los chavitos. Yo veo un montón de niños que les encanta el metal, ¿no? O sea, está increíble que a fin de cuentas igual no, 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 no compraron el disco, pero las canciones se pasan como una papa caliente, ¿no? Y te deja mella, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sacar del fenómeno de las redes sociales? Yo soy neófito y apenas estoy, le estoy agarrando la onda, pero el grupo en sí, pues sí, sí trabaja sobre eso. Y además que es un medio muy importante, creo que cada vez va a ir ganando terreno sobre otros medios, y hay que estar, hay que estar al orden. Los esperamos en el imperial, ¿no? Que nos acompañen a todos. El 16 y 17 de febrero, celebrar el Día de la Madre.